... Letín Bellir está a 45 minutos desde Reykjaví o sea, están a 45 minutos desde Reykjaví y es el más espectacular de los parques nacionales digamos así, de los parques nacionales es más espectacular y es el más fácil de llegar porque está muy cerquita de Reykjaví tiene muy buenas carreteras y se llega muy fácil en este parque nacional está el lago más grande del país con 114 metros de profundidad que es el producto de una falla de 7 kilómetros de largo más o menos ahí está, en ese parque de Timbellir está este lago y está la placa geológica de Europa y de Europa Eurasia más exactamente y la americana aquí mirando una foto del parque nacional de Timbellir o simplemente vaya de Timbellir y recuerde que es un parque nacional es una extensa planicie que es patrimonio de la humanidad y recuerde que ahí se separan dos continentes se separan dos continentes cuando uno hace este recorrido por aquí están separándose dos continentes del continente si miramos si fuéramos hacia el norte hacia allá al lado izquierdo estaría la placa tectónica de Norteamérica de América y aquí la parte la placa tectónica de Euroasia está aproximadamente como dijimos anteriormente 40-50 kilómetros de Reykjaví y esta zona es donde se fundó el parlamento irlandés islandés mucho cuidado con la palabra no es irlandés sino islandés con Islandia en el año 930 y se hizo justo en una falla que separa las dos placas tectónicas entre América y Europa y ahí se colocó una bandera ahorita le muestro la bandera aquí se fundó como estábamos diciendo en el año 930 la más antigua república parlamentaria de Europa o sea Islandia este valle relativamente es muy importante desde el punto de vista no solamente ecológico sino también lo es geológico porque recuerde que hay dos capas tectónicas y además histórico porque aquí ha sucedido una serie de acontecimientos históricos con Islandia de gran relevancia el parque es el más antiguo como estábamos diciendo de Islandia y es el más espectacular y es el más fácil de llegar y también está el lago que habíamos dicho originalmente que tiene 114 metros de profundidad y que es el lago más grande de Islandia y que está en una falla geológica de aproximadamente 7 kilómetros de largo y mirando esta foto que podríamos decir también que recuerde que aquí se hizo la bandera nacional aquí se hizo la bandera nacional fuera de que se hizo la bandera nacional se está hablando de Timberl anualmente y de 1930 se reunían aquí el parlamento nacional y en un punto denominado la roca de la ley que es donde hay una bandera una bandera que llaman también ellos la llaman lockbert lockbert Timberl miremos la palabra para mirar significa hasta aquí hasta la G significa en islandés asamblea Tim con G hasta la G significa asamblea hasta aquí Tim isamblea y Begir y Begir significa esplanada o llanura esplanada o llanura o sea Timberl podríamos traducirlo como la esplanada la esplanada o la llanura de la asamblea o la esplanada de la asamblea como usted lo quiera salir Tim repito significa asamblea o sea hasta aquí significa asamblea y aquí se me ha hecho un poquitico más corto y Begir y Begir significa y le quité la vista Begir significa esplanada o llanura y eso que es significa simplemente que para esta época o sea en el año 930 se acostumbraba a realizar una asamblea esto sucedía alrededor de los años 30 en este lugar se reunía el parlamento islandés aquí se reunía el parlamento islandés sumado a eso en el parque nacional de Timberl también se proclamó la independencia de Islandia con respecto a Dinamarca esto fue en 1944 y el parlamento islandés como habíamos dicho literalmente se reunió aquí durante 900 años durante 900 años en este mismo lugar fue proclamada la independencia como estábamos diciendo de Islandia de Islandia con respecto a Dinamarca eso sucedió recuerden el 17 de junio de 1944 o sea hay una serie de acontecimientos históricos geológicos por como habíamos dicho originalmente que se presentaron aquí y aquí también en cierta forma se proclamó el cristianismo como religión oficial en el parque hay una hay una residencia en ese parque hay una residencia inclusive de verano del primer ministro de Islandia y en el parque también está el río O'Hara que significa Hacha en el parque también está o atraviesa el parque o está dentro del parque el río O'Hara que significa Hacha recuerde que es un parque nacional desde 1928 es un lugar con características especiales no solamente como estamos diciendo históricas también lo son tectónicas por las dos placas y también son volcánicas aquí también se muestra que los continentes están a la deriva como estamos diciendo en este parque nacional de Timbeyer y hay algunas fallas que se llenan hay algunas fallas también que hay dentro del parque que se llenan de agua y crean una serie de lagos este es el parque nacional de Timbeyer inclusive yo podría ir mucho más extenso en el concepto geológico y podría decir en cierta forma que esta herida de la tierra ahí en Timbeyer fue donde surgió Islandia Islandia recuerde que Islandia no había nada era puro mar y ahí apareció después de unas erupciones volcánicas apareció Islandia erupciones de volcanes se presentaron en una falla que es la falla en la falla euroasiática o sea en la dorsal euroasiática donde estaban esas dos estas dos placas tectónicas peleando pues por decirlo de alguna manera alejándose peleando cuando cuando se cuando la placa euroasiática y la placa americana comienzan a abrirse entonces forman volcanes y esos volcanes fueron los que dieron resultado a esta a esta linda isla que es Islandia Islandia está en dos placas tectónicas diferentes y distintas que es la placa tectónica de norteamérica y la placa euroasiática y se dice que es una que es una que dice que hay una ciudad como se dice que hay ciudades en dos continentes podríamos decir o es así realmente podríamos decir que Islandia es un país que está en dos que es una ciudad o sea que es una ciudad cualquier ciudad sea o sea y